Tweet, mayor que, mayor que operaciones en el mercado de cambio registraron un crecimiento de 12,2% nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que operaciones en el mercado de cambio registraron un crecimiento de 12,2% este aumento se observó principalmente en las operaciones de la mesa de cambio del BCN con bancos y financieras, explica el informe del BCN. Las operaciones dentro del mercado de cambio se ascendieron a en el segundo trimestre del año. Diariamente, en promedio, se transaron, según el informe estadístico del mercado de cambio del Banco Central de Nicaragua, el volumen de las operaciones de ese mercado mostró un incremento interanual de 12,2%, con respecto al segundo trimestre del año anterior. Este aumento se observó principalmente en las operaciones de las operaciones de la mesa de cambio del BCN con bancos y financieras, explica el informe del BCN. Las transacciones entre bancos, financieras y casas de cambio con el público ascendieron a en el segundo trimestre del año. De este monto, correspondieron a compras y a ventas. El restante de las operaciones corresponde a las efectuadas en la mesa de cambio, fueron compras y fueron ventas, el banco emisor indica en el informe que la tendencia se mantiene. Las operaciones con el público continuaron centralizadas en un grupo de entidades relativamente reducido. De las 16 entidades participantes en el mercado de cambio, 3 concentraron el 85,6% del volumen total operado. El volumen de operaciones del Sistema Financiero Nacional, SFN, con el público representó el 86,7% de las operaciones totales del mercado cambiario, el 11,2% correspondió a operaciones en la mesa de cambio del BCN y el 2,2% restante correspondió a transacciones de casas de cambio, según el BCN. Compra y venta La compra de divisas dentro del mercado de cambio totalizó, que refleja un aumento interanual de 1,2% equivalente a En cambio, la venta de divisas registró un crecimiento más notorio, 23,1%, de acuerdo con el informe del BCN. Por su parte, las operaciones de ventas totalizaron, representando un aumento de, respecto al segundo trimestre del año previo, 23,1%, expone el documento.